El señor alcalde William Dow ha acordado aumentar o ha decidido aumentar la recompensa que ha venido ofreciéndose por la aparición que todos los cartageneros y cartaneras venimos haciendo y trabajando de la joven Alessandri San Miento. Hemos aumentado por parte del señor alcalde a la suma de 30 millones de pesos y estamos otra vez convocando a toda la ciudadanía a que nos dé todas las informaciones a las autoridades para ver si podemos encontrar que es un deber y es un deseo que tiene esta administración de trabajar conjuntamente con las autoridades pero también con el pueblo cartagenero a que aparezca esta joven.